El alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sán, ha reconocido este lunes que no tiene problema en aceptar enmiendas razonables de Podemos, el único grupo con representación en el Ayuntamiento de Sevilla que han formalizado enmiendas parciales. El plazo para presentar esas enmiendas parciales concluyó el pasado 5 de enero. Buenas tardes, ¿qué tal están? La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha visitado el hospital Virgen Macarena para conocer los nuevos equipos de oncología y medicina nuclear. La incorporación de este equipamiento supondrá un gran avance en esta área. Enseguida le ampliamos la información, pero antes, más asuntos de actualidad. La Junta de Andalucía no ve necesario implantar la obligatoriedad del uso de la mascarilla en centros de salud y hospitales, pues por el momento la incidencia del virus respiratorio en la población se encuentra en la mitad de la media española. La Policía Nacional de Sevilla está investigando el apuñalamiento a un portero de un establecimiento de ocio nocturno del entorno de Nuevo Torneo. Los hechos habrían ocurrido la noche del pasado sábado en un local de la calle Astronomía. Y en deportes, el director deportivo del Real Betis Balompié, Ramón Planes, podría marcharse de inmediato a la Liga Árabe. Desde el club verde y blanco intentan detenerle, pero su marcha podría oficializarse en las próximas horas o días. La negociación del presupuesto municipal para 2024, el primero de José Luis Sanz, al frente del Ayuntamiento de Sevilla, sigue estancada. El alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, ha reconocido este lunes que no tiene problema en aceptar enmiendas razonables de Podemos, el único grupo con representación en el Ayuntamiento de Sevilla que ha formalizado enmiendas parciales. El plazo para presentar esas enmiendas parciales concluyó el pasado 5 de enero. El regidor ha afeado la actitud del PSOE y Vox al no presentar ninguna enmienda. Por su parte, el grupo municipal socialista asegura no haber presentado propuestas porque, según la formación, las cuentas del gobierno municipal no cuadran. Sanz ha asegurado que está dispuesto a acceder en muchas de las peticiones de Podemos después de sostener que las enmiendas presentadas por la formación de izquierdas son a priori bastante razonables. Frenar la llegada de residuos al río, topar los alquileres y romper relaciones con Endesa son algunas de las peticiones que la portavoz del grupo con Podemos-Izquierda Unida, Susana Hornillo, ha considerado dialogar con el alcalde para dialogar sobre los presupuestos. La portavoz del grupo con Podemos-Izquierda Unida, Susana Hornillo, ha señalado la llegada de vertidos tóxicos al Guadalquivir procedentes de Aznalcóyar, el precio abusivo de los alquileres y los cortes de luz que afectan a 15.000 familias, como tres de los más graves problemas que afrontará Sevilla a lo largo de este año. Y ha vinculado a la adopción de medidas ambiciosas por parte del ayuntamiento al respecto a cualquier tipo de diálogo en materia de presupuestos municipales de 2024. Que el ayuntamiento de Sevilla y el señor Sanz como máximo representante se persone como acusación particular para frenar la reapertura de la mina de Aznalcóyar. Que rompa todo tipo de relación comercial e institucional con Endesa. Que se cree una empresa municipal de energía, que por lo menos surta de energía a todos los edificios municipales. Le hemos pedido que tope los precios del alquiler, que aplique la ley de vivienda, que aplique la jurisprudencia. Tenemos una sentencia del Tribunal Superior de la Junta de Andalucía que dice que el ayuntamiento puede declarar zona abstencionada. La concejala se ha pronunciado así al término de la reunión que ha mantenido con el alcalde y en la cual ha pedido que el gobierno municipal asuma el liderazgo en estas tres cuestiones con acciones tangibles. Para concluir, Hornillo ha informado que la coalición ha registrado un total de 19 enmiendas parciales a los presupuestos emanadas de distintos colectivos sociales y vecinales que aportan soluciones a problemas muy concretos que sufren los vecinos de Sevilla. El delegado municipal de Hacienda en el ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, ha informado de cómo van las negociaciones en torno al presupuesto de la ciudad después de que el grupo Podemos-Izquierda Unida haya presentado 19 enmiendas parciales. Respecto a las líneas rojas que presenta Podemos y que ha puesto encima de la mesa, pues algo ya tenemos que decirle. Por supuesto vamos a analizarlas todas. Algunas pueden tener alguna posibilidad de acuerdo sin más, que es sumar algunas partidas sobre algunas políticas que ellos creen que son necesarias. Otras incluso podría decirles que son de difícil inclusión por cuanto pueden exceder de nuestras competencias como ayuntamiento. Con respecto a Endesa, la mesa de trabajo la ha puesto en marcha este Gobierno en serio. Y lo que haya que hacer para solucionar el problema de los vecinos y que nosotros creamos que esas medidas son aceptables y además las que van a solucionar el problema las vamos a tener en cuenta. ¿Preocupación por Asnal Collar y por el medioambiente? Bueno, nosotros no somos sospechosos de eso, de no estar preocupados por eso. Claro que estamos preocupados por eso, por el medioambiente. Lo que queremos saber es cuál es el encaje para la defensa del medioambiente y las repercusiones que tengan para los sevillanos y en nuestro ayuntamiento ese tipo de situaciones y las vamos a explorar. En este mismo encuentro, el delegado Juan Bueno se ha referido al hecho de que ni Vox ni Partido Socialista hayan presentado propuestas al presupuesto asegurando que continuarán con la mano tendida abiertos a escuchar a los otros partidos. No entendemos que ningún grupo del Ayuntamiento de Sevilla diga que no hay comunicación con el Gobierno. Esa es la única excusa que quizás nosotros no aceptamos, porque en realidad eso no es así. Además de estas reuniones oficiales que hemos tenido, ustedes saben y yo siempre lo digo que estamos con la mano permanentemente tendida para hablar de este tema y de todos los temas que hagan falta, pero en este caso del tema del presupuesto en cualquier momento. Eso lo saben el resto de los portavoz del grupo político yo cada vez que tengo ocasión y el alcalde cada vez que tengo ocasión se lo recordamos y en ese sentido la comunicación les puedo asegurar que siempre ha existido y siempre existirá. En este caso no vamos a cejar nuestro empeño. A nosotros sí nos sorprende que el resto de los grupos no haya presentado enmienda alguna al presupuesto, nos sorprende que tanto el Partido Socialista como el Partido Socialista no hayan presentado ninguna enmienda parcial al presupuesto. No entendemos los motivos, ellos lo sabrán, pero ya les digo que aún así estamos dispuestos a escucharlos. La portavoz de Vox en la capital hispalense Cristina Peláez ha comunicado que su grupo municipal no ha presentado ninguna enmienda parcial al ver irrealista la previsión de los gastos y los ingresos. Además, ha señalado que deberían haberse suprimido algunos gastos superfluos. Bueno, nosotros no hemos presentado ninguna enmienda parcial puesto que no nos creemos los números de este presupuesto puesto que la previsión de los ingresos y la previsión de los gastos no son realistas. Precisamente, los ingresos son muy parecidos a los que llevan los socialistas cuatro años presentando y en ninguno de estos cuatro años se han cumplido esta previsión de ingresos, por lo cual, que se vuelva a presentar unos ingresos similares a nosotros nos genera bastante desconfianza. Por otro lado, no se ha suprimido ninguno de los gastos superfluos que había en el mandato pasado y que nosotros hemos reclamado siempre, siguen duplicando los gastos superfluos e innecesarios en ayudas y subvenciones que ya tienen otras administraciones paralelas a nosotros y que, por lo tanto, consideramos absolutamente prescindibles. Tras el Consejo de Gobierno celebrado este pasado lunes, la postura oficial de la Junta de Andalucía sobre la obligatoriedad del uso de la mascarilla en centros de salud y hospitales es que es una decisión que debería basarse en criterios técnicos. Por el momento, la incidencia de virus respiratorios en la población se encuentra en la mitad de la media española, por lo que desde el Gobierno andaluz no se ve necesario implantar la obligatoriedad del uso en Andalucía. El portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, ha insistido en que la implantación de la mascarilla obligatoria debe basarse en criterios técnicos, al igual que se hizo durante la pandemia. La incidencia de virus respiratorios en la población se encuentra en la mitad de la media española, por lo que desde el Gobierno andaluz no se ve necesario implantar la obligatoriedad de su uso. Por ello, el consejero ha criticado que la ministra de Sanidad, Mónica García, no haya informado con anterioridad a las comunidades autónomas sobre su propuesta. Así se ha referido a esta decisión del Ministerio de Sanidad en la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Gobierno del año. Hay una instrucción aprobada por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía ya de julio del año pasado en el que se recomienda el uso de las mascarillas. Lo que pide Andalucía es que las decisiones trascendentales, como la de la obligatoriedad del uso de las mascarillas, se tomen en base a criterios técnicos. Hoy se ha abordado en el Consejo Interterritorial de Salud un documento que la propia consejera de Salud de Andalucía no tenía en el momento de comenzar la reunión, sino que le ha sido facilitado cuando la reunión llevaba 15 minutos de celebración. La recomendación por parte de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de Andalucía es la utilización de la mascarilla en determinados contextos y situaciones en los centros sanitarios. La tasa de incidencia de infecciones respiratorias agudas tiene una media nacional de 952,9 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en Andalucía es de 505,2, aunque continúa en tendencia ascendente desde hace semanas. En Andalucía el Plan de Alta Frecuentación, que comprende cuatro fases, siendo cero la mejor y tres la mayor, se encuentra en su nivel más bajo, en el 21,6% de los centros hospitalarios. Tan solo cinco hospitales andaluces y 16 centros de urgencia están en el nivel más alto. El secretario general del Partido Socialista Andaluz y portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha defendido este martes la decisión que ha anunciado el Ministerio de Sanidad de implantar el uso obligatorio de las mascarillas en hospitales y centros sanitarios como medida recomendable para evitar contagios de virus respiratorios o enfermedades como la gripe y la COVID-19. Es una realidad que estamos comprobando día a día, es un repunte de casos que se nos anuncia que a lo largo de esta semana o las dos próximas semanas puede ir increciendo y, por tanto, se ha escuchado a los profesionales sanitarios que consideran que esa es una medida que podría reducir el incremento de esos casos con carácter preventivo. Sabemos, desgraciadamente, en la pandemia que actuó como barrera muy potente y, bueno, pues hemos estado manteniendo incluso con carácter preventivo la mascarilla, aun sabiendo que ya el número de casos en la pandemia o en la COVID-19 había descendido notablemente. Entendíamos que en situaciones de riesgo pues era aconsejable. Por tanto, hacer de esto una polémica, la verdad, no lo entiendo por parte del Partido Popular. La Policía Nacional de Sevilla está investigando el apuñalamiento a un portero de un establecimiento de ocio nocturno del entorno del Nuevo Torneo. Los hechos habrían acontecido la noche del pasado sábado en un local de la calle Astronomía. Un varón, portero del citado negocio, habría resultado herido de arma blanca extremo que, según la Policía Nacional, está siendo investigado. Aunque el estado del afectado es estable y no se teme por su vida, las autoridades se encuentran investigando el incidente para identificar al agresor. Los hechos ocurrieron alrededor de las once y media de la noche del sábado cuando una trifulca entre varias personas en la puerta del local culminó con un individuo atacando al portero con un arma blanca. El motivo detrás del artercado aún no está claro. El portero, que llegó en estado grave al hospital, se encuentra estable y recuperándose del apuñalamiento que le afectó al hígado. La localidad sevillana de Valencina de la Concepción ha declarado tres días de luto por su vecino fallecido en el accidente de Alcalá del Río. El suceso se produjo en la mañana del pasado lunes al colisionar tres turismos. Laura Gómez. El Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, gobernado por Ramón Peña, ha decretado tres días de luto oficial por la muerte de su joven vecino, Manuel Fuentes Delgado. La víctima mortal del accidente de tráfico ha acontecido este pasado lunes 8 de enero al colisionar tres turismos en el municipio sevillano de Alcalá del Río. Siniestro saldado, además, con otro varón herido. El siniestro ha tenido lugar a la altura del kilómetro 1 de la carretera a 8.012 en sentido La Rinconada. Minutos antes de las 8 de la mañana, el teléfono 112 recibía una llamada que alertaba de un accidente entre tres vehículos con posibles personas atrapadas. Desde el 112 se ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a los bomberos de la Diputación de Sevilla, que ha movilizado a efectivos de los parques de La Rinconada y de Santi Ponce. Una vez en el lugar, los servicios sanitarios confirmaron el fallecimiento de Manuel Delgado y el traslado a un centro hospitalario de otro que ha resultado herido. El Ayuntamiento de Valencina, ante ello, ha decretado tres días de luto oficial por la muerte de dicho joven, trasladando las condolencias a sus familias. Muchas gracias, Laura. La Diputación de Sevilla emplaza a la Junta de Andalucía a recapacitar sobre el reparto de espacios en Fitur. El vicepresidente de Prodetour ha recordado que Sevilla es la provincia con menor superficie específica en el pabellón. El vicepresidente de Prodetour, Rodrigo Rodríguez, ha emplazado a la Junta de Andalucía a reconsiderar el reparto de espacios en la Feria Internacional de Turismo que se celebra este mes de enero en Madrid, al entender que se está infravalorando a la provincia con los metros cuadrados asignados. Esta petición ha llegado tras la reunión mantenida este lunes en la sede de la Consejería de Turismo. Este mismo encuentro reunió al presidente de la Diputación, Javier Fernández, al vicepresidente de Prodetour y al consejero Arturo Bernal. De otro, para analizar al reparto de espacios en el pabellón de Andalucía en Fitur 2024. Para la nueva edición de Fitur, la provincia de Sevilla pasa de contar con 14 metros cuadrados para atender visitas institucionales, frente a los 60 con los que contó en la edición de 2023. En esa línea, el vicepresidente de Prodetour, Rodrigo Rodríguez, ha recordado que Sevilla es la provincia con menor superficie específica en el pabellón y de esa forma se está infravalorando ya no a la Diputación, sino al territorio que ella representa. La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha visitado el Hospital Universitario Virgen Macarena para conocer los nuevos equipos de oncología y medicina nuclear. La incorporación de este equipamiento supondrá un gran avance en esta área. La consejera de Salud y Consumo de la Junta Andalucía, Catalina García, ha visitado el nuevo acelerador lineal ALE3, instalado en el Servicio de Oncología Radioterapica y Radiofísica junto a dos nuevos equipos híbridos instalados en el Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Universitario Virgen Macarena. La consejera ha detallado que el nuevo acelerador incorpora un sistema guiado por superficie evitando la necesidad de tatuajes en la piel y reduciendo los efectos secundarios gracias al posicionamiento de la dosis. Permiten evitar muchos días de tratamiento y además que se puedan dañar órganos aledaños. Lo que va a permitir ese equipo en el servicio nuclear de aquí del hospital es poder tener a la misma vez un análisis funcional y un análisis anatómico del paciente con imágenes gamma gráficas y imágenes de tacto. Con lo cual el tratamiento y la guía va a ser, como digo, un antes y un después. La puesta en marcha de este nuevo equipo valorado en más de 1.850.000 euros ha obtenido las autorizaciones necesarias por parte del Consejo de Seguridad Nuclear y la caracterización dosimétrica del equipo para garantizar la calidad y seguridad de los tratamientos que va a impartir. La Hermandad de la Trinidad celebrará un cabildo extraordinario para plantear a sus hermanos que el Cristo de las Cinco Llagas pueda lucir potencias. La Hermandad de la Trinidad celebrará el domingo 14 de enero un cabildo extraordinario en el Salón de Actos del Colegio de la Trinidad para plantear a los hermanos que el Cristo de las Cinco Llagas pueda lucir potencias. Inicialmente, Luis Álvarez Duarte lo concebió sin elementos ni atributos pasionistas, pero en 2019 esculpió una corona de espinas que el titular cristífero de la Hermandad de la Trinidad ha lucido en numerosos cultos. Pese a ello, no le dio tiempo a intervenir la cabellera del Cristo para poder crear los tres orificios donde se colocarían las potencias, ya que el autor falleció poco tiempo después. En esta ocasión será otro taller restaurador o escultor el que intervenga a la imagen para poder colocar las tres potencias. Cabe reseñar que la primera convocatoria del cabildo será a la una menos cuarto de la tarde y 30 minutos más tarde, la segunda. En el orden del día se tratarán además otros asuntos como la autorización para la adquisición de un inmueble y su financiación, el cual servirá como almacén para guardar los pasos de la cofradía, ya que donde actualmente se hallan es un recinto de alquiler. Además, también se expondrá la modificación de la fecha recogida en las reglas para la celebración del solemne triduo al Santísimo Sacramento, ya que por lo temprano del calendario litúrgico, el periodo sacramental coincide de lleno con la novena letífica en honor a María Auxiliadora. Les dejamos ahora con la actualidad deportiva de la mano de Frank Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. El Real Betis Balompié podría perder a su director deportivo en pleno mercado de fichajes en invierno. Ramón Planes ha recibido una oferta astronómica económicamente, hablando del fútbol árabe, concretamente del Aliti Hat, el conjunto que ya fichara este pasado verano a Karim Benzema o a Luis Felipe, el exfutbolista verdiblanco. La oferta de 8 millones por tres años de contrato hace que Planes tenga casi prácticamente decidida su marcha a Arabia y no se marcharía solo, se marcharía con gran parte de su equipo. El Betis ha hecho una contraoferta, pero no puede alcanzar las cifras que se están manejando ahora mismo en el fútbol saudí. La intención del conjunto de Heliópolis es intentar retener a Manu Fajardo, el actual secretario técnico, mano derecha de Planes, que también tiene una oferta del mismo club. Ayer, en grado 101, se debatía sobre la importancia que tendría o no la marcha de Ramón Planes. Que Planes tenga una oferta de Arabia y se quiera marchar, pues se le pasa más, se marcha, termina el mecenero. Pero Oliva, y en plena planificación... No pasa nada, en el fútbol no pasa nada, porque normalmente las secretarias técnicas del trabajo, por ejemplo, lo tienen hecho. Y de aquí al verano te da tiempo de ver 18.000 equipos. Si ese problema se le plantea, tendrán que hablar con él y si llega un entendimiento, oye, queremos que te quede en estas condiciones. No es que tenga una oferta. Bueno, pasa nada. Ten en cuenta que el Betis, como mucho, mucho, mucho en este mercado, va a ser dos bajas y dos fichajes. Tampoco es... Eso debe estar incluso planificado ya. Eso ya está hablado y está ya con los jugadores que tienen que salir mucho como mucho, tres y tres. Eso no es una planificación que tú digas que te tumbe la temporada. El trabajo está ya enfocado desde hace ya un par de meses y ya sabe más o menos lo que tiene que ir, lo que se tiene que ir, lo que tiene que venir. Se tiene que salir por las iglesias... Si Ramón Planes tiene una oferta, como se está filtrando, espectacular, es normal que el hombre se quiera marchar. ¿Dos millones netos? No sé, una oferta que le cuadruplica el sueldo que gana aquí, más o menos. Es normal que Ramón Planes diga en el club, oye, señores, me están pagando esto. Me lo estoy pensando. No puedes hacer nada. Oye, podríamos arreglar mi contrato, ¿no? Que es un problema que debe plantearse en el club, pero con una tranquilidad máxima, no de volverse loco, ¿no? Oye, que Ramón Planes se quiere ir. Los que no van a llegar el BTA, volverse locos por pagar a Ramón Planes, con todo mi respeto para el trabajo de Ramón Planes, que es un trabajo, bueno, decía antes Leandro, que a él le pareció una gran planificación. A mí me parece que tiene sus sombras también y tal. Pero bueno, dentro de todo, el hombre lo ha planificado, una temporada y un verano que no era fácil, con poco dinero y tal, pero no creo que sea el mayor problema de los que tenga ahora mismo el BTA. Ramón Planes. Y veremos si la marcha o no de Planes condiciona las posibles operaciones, en este caso ventas que pueda realizar el Real Betis Balompié. En este mercado, las dos opciones principales están claras. Hassan Diao, que tiene un interés fuerte desde la Premier League y el conjunto del Real Betis Balompié, exige el pago de su cláusula de 30 millones de euros y también la posibilidad de que salga Luis Enrique, el brasileño que saldría cedido con opción a compra. Ya ha presentado una oferta formal el Corinthians. Eso sí, no todo es negativo en el Real Betis Balompié porque hoy ha regresado Claudio Bravo a hacer trabajo de campo. El guardameta chileno lleva más de dos meses fuera de los terrenos de juego y sigue dando pasos adelante en su recuperación. Noticia positiva en la sesión del Real Betis Balompié esta mañana con la aparición de Claudio Bravo sobre el césped y tocando balón. El guardameta chileno ha realizado leves ejercicios con pelota bajo el mando del entrenador de porteros, Toni Doblas. Antes de retirarse a seguir ejercitándose en el interior de las instalaciones. Mientras se marchaba, el veterano ha charlado largo con su compatriota Manuel Pellegrini, conversación en la que el entrenador parecía interesarse por sus sensaciones. Claudio Bravo lleva de baja desde el pasado mes de noviembre hace ya dos meses por una lesión miotendinosa proximal de la musculatura isquiotibial izquierda. Y en el Sevilla Fútbol Club también una noticia, una noticia aún peor. Se han confirmado los peores pronósticos con Nemanja Gudel. El serbio se retiraba lesionado del último partido frente al Athletic Club. Quique Sánchez Flores hablaba de continuos reiterados bloqueos en su rodilla. Pues bien, todo ha desencadenado en una rotura del menisco externo de su rodilla y va a tener que pasar por quirófano estando fuera de los terrenos de juego prácticamente tres meses. Noticia dolorosa para el Sevilla. Sevilla que sigue esperando poder oficializar su primera incorporación. Agumé, el centrocampista procedente del Inter de Milán, lleva ya en Sevilla cuatro días desde que llegara la noche del 5 de enero y todavía no se ha oficializado su contratación. Recuerden, llegaba cedido con opción a compra del Inter de Milán, que está poniendo problemas con el papeleo de la operación. Lipasam patrocina El Tiempo. El Tiempo para este miércoles 10 de enero se presenta de abundantes nubes desde la madrugada hasta mitad del día, aunque el panorama evolucionará hacia una menor nubosidad a partir de las 12 de la mañana. Se espera un aumento de las temperaturas máximas en Sevilla, situándose sobre los 17 grados y las mínimas disminuirán hasta situarse en los 6 grados. ¿Qué tenéis en común, Cervantes? ¿Lorca? ¿Machado? ¿Y tú? El amor por Sevilla. Pero recuerda, a Sevilla un gesto le valen más que mil tequieros. Vemos Sevilla. Lipasam. Ayuntamiento de Sevilla. Y hoy nos despedimos con Pascual González. El añorado, polifacético y brillante autor sevillano renacerá este 2024 para volver a cautivarnos con un espectáculo espectacular. Se trata de Padre Nuestro, el legado cofrade de Pascual González. El próximo 16 de marzo disfrutarán en el Cartuja Center de Sevilla de esta gran obra. Con este espectáculo nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. A madera de capilla y a tambor con bordonera. Cada estación con su duento. De procesión con Javier. Esa chica es de oro. Como anda, bien la lleva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!